Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para mal, alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Bueno, aquí estamos Free Fire, ya no sé, en una nueva partida de esto que es Free Fire, chicos Y bueno, vamos, estamos en cuadrilla, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tirar pico, o sea, un asesinato O sea, nos vamos a matar, o sea, hello Bueno, ya, nos tiramos, pero Ok, hola, monos, aquí vamos, 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 vamos O sea, yo le digo Ok, vamos a ver que hacemos, chicos Vamos a esperar, o vamos a caer en la cajasita Espero que no caiga gente, porque si no me voy a pirar de ahí me voy a ir por otro lado Porque está cagado, está cagado No quiero morir un juego, por favor, que es el lugar donde cae más gente Por favor, dime que no va a caer gente, dime que hay una buena arma por aquí Y veo una arma por allá, veo, por favor, quiero agarrarla Rápido, rápido, por favor Ok, está la vía un poquito el juego, pero no importa, no importa Ok, veo Un M50 Más bolitas Ok, me voy hacia abajo A ver qué es lo que encontramos Uh, veo un chalequito O coño, que ya nos están partiendo el queso O sea, ni voy a entrar Y ya nos parten el queso La mera crema innata Lo que papá Diosito quería Ok Espero que no me quiebren el culito por aquí Por favor, dime que no Me van a saber una bala, unas balas de estas Y unas de estas Por si es que no contamos Acá tienes un arma Me quito el arma nueva Yo quería el arma nueva ¿Por qué me lo has quitado? Tío Es que verdad, te pasas Te pasas Te voy a Te voy a agarrar Cutazos ¿Dónde estás, cuate? Te voy a agarrar Me chatazos ¿Por qué me? Toma, toma, toma ¿Por qué me quitas el arma nueva? O sea Quería Arrancar la partida Y agarrarla Bueno, bueno Vamos a ver si nos sale Un poquito más adelante, chicos Y espero que no me salgan monos por aquí Porque Está peligroso A Kimpik Es de una mierda Oh, oh, shut, shut Se está partiendo el queso Por ahí adelante No sé dónde carajo sea Uh, me acabo de volar una bala Me acabo de pasar una bala Por el culo O sea, ¿dónde carajos están? Está Y Y este Kill, Dio Pasa como que sin nada Como que si en la casa de En el patio de su casa Estuviera corriendo Estás viendo que me voló una Uy Juegos Juegos de su abuela Y no murió No, en serio ¿Me estás? ¿Me estás? ¿Cantando el chico? ¿En serio? Oh, 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 oh Uh, uh Hay otro aquí Hay otro Ya, ya me quebraron el casito Si me estoy mal Bueno, pero Le tomamos El Kill Cuenta para mí Ok, no, no, no No, qué Pendejada hice ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿En serio? ¿Qué he hecho? He hecho una estupidez Grandísima, ok Voy a Ah, me lanzapapas Me lanzapapetas Necesito una buena arma De ráfaga Porque así estoy cagado, chicos Es cierto La fama es una Es buena Si uno no sabe usarla Pero la cagada está En que necesito una arma De corto alcance Ok Hablando Hablando de lo que Decíamos Y las cosas Vienen hacia ti Nos quitamos esto Y bueno Ahora sí agarramos Las balitas Que Mucha falta nos hacen Y vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Uh, un alfil Ok, para que las Balas no se vayan Para Cuernavaca No se vayan Para Guatemala Tampoco se vayan Para China Ni a Japón O a cualquier parte del mundo Que vayan directito Al culito Gamer De estos papus Ok, uh, carajo ¿Qué me has asustado, Kimi? Uh, coño Que me asustó En serio Se me salió la caca Ok, escopeta No, voy bien así Por el momento Yo siento que voy bien así Llevo una kill No sé cuánto llevo Creo que uno de estos Lleva otra kill Es que vamos Vamos dos kills No me voy por la cama Porque una vez Me quedé bugueado Ahí en la cama No sé Quedé entre medio De esas dos camas Y quedé un poquito extraño Un poco expuesto Con el culito al aire Con Con Receso a que me quebraran El culito Bueno, sí me lo quebraron Pero quedé ahí trabado No sé por qué, carajo Otra kill Nivel dos Ok, una granaduz Que las voy a Uh, tengo Tengo cubrimiento Se podría decir Se me traba la lengua Se me traba la lengua Así que bueno Yo quería a mí Yo quería Yo quería Creo que No sé qué tanto tengo Qué tanto tengo Flechas A la A la ver, ¿no? Tú también ¿Te vas? Ok, ya liberamos Un poquito de espacio Sí, pero Uh, te la he ganado Yo, te la he ganado Eso es mío Eso es mío Y Uh, shit Tenemos uno enfrente Tenemos uno enfrente Así que hay que tener cuidado Oh, shit No me jodas Bro Bro ¿Qué te ha pasado, chicos? Se lo han echado Ok, me voy con esto Ok, se lo echaron Hay que tener cuidado Porque allá donde se quebraron El culito a uno O uno de mis cuates Por ahí nos pueden quebrar El culito a nosotros Así que Debo estar pendiente No vayamos hacia allá Chicos Bueno, ya me agarro el honguito No sé ustedes Pero ya me agarro el hongo Ya me agarro la honga Vamos a ir a quebrar el culito O nos vamos de aquí Bueno, nos Uh, shit No, estamos en plena fiesta Ya nos cargó la payasa Ok, necesito recargar esto Por si Por si nos quieren Quebrar el culito Ahí viene otro Ok Abajo Y por ahí Estaban los otros No sé quién lo Quién lo bajó Pero hay que tener cuidado Porque ahí estaban los otros Uh, shit No, no, no Me jodas Si viene carro Para acabar lo de molar Viene carro Y es que están allá Es que están allá Ah Ok No sé si me Me bajó vida O no sé Qué fue lo que hizo Pero ahí va volando Como coli Qué terminado Qué pedo Está curando al otro Está curando al otro Está curando al otro ¿A dónde va? Uh, no, 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 no Uh, tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta Peor error, mijo El peor error Que has cometido en tu vida Ok, no, 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 no Este quiere venir Pero ¿sabes qué? Yo tengo Una granada Yo tengo Granaditas Que te van a hacer Explotar El culo Ok Abajo Y antes de que Le van a revivir Lo mato Lo mato Aquí estaba el coño Ya le he bajado vida Le he quebrado El culito Gamer Está huyendo ¿Por qué sabe? Que ya lo tenías Acorralado O sea, hello Hello Dijera Navi ¿Está aquí? No ¿A dónde carajo he huido? ¿Qué coño? No me digas Que eres tan cobarde Para dejar a tu amigo Ok Yo me voy Y voy de acá Que ya solo quedamos vivos Papu Y pasa En serio Pasa un puto camión En serio acá ¿Me estás? Me estás jodiendo Me estás tocando las bolas ¿Verdad? Solo quedamos dos Quedan veintiuno O sea, llevo dos pajas O sea, ¿a dónde vamos, primo? ¿A qué le está la mierda? Literalmente Tengo para tirar drop Pero no sé si tirarlo o no Porque es miel de ovejas esto De abejas Es miel de abejas Esto es miel en ojuelas Para los malditos niños rata No lo quiero tirar Me abstraigo Me retengo Las ganas de querer Tirar el drop Ok, lo que hago Ok, este sabe Uh, dale tu cuerpo Por alegría, magarena Dale tu cuerpo Ok Ya me curé A menos Estábamos bailando El cha-cha-cha Dale tu cuerpo Por alegría, magarena Vamos a ver Uh, uh No me asustes, pavo Papus Uh, uh Le están quebrando el hoyo Este hijo de su reverenda Abuela lleva Lleva la nueva arma Yo la quiero Yo la quiero Chico, yo la quiero Y tenemos que tener cuidado Uh, shit Shit, shit Oh No sé si agarrar esta Porque no sé dónde carajos Están ahí abajo Ah, colme Que te he visto Que te he visto Tómala Por tu casa Y antes de que te vayan a revivir Te quebró el culo Y te moriste Este es un bueno Un pro con el franco Pero ya he visto otro He visto otro Papu por allá 150 Y te lo bajó Buen amigo Para que te den el cuello Porque aquí pueden estar Oh, shit Te he visto Te he visto Te voy a esperar ahí Abajo Para tu casa Hay otro por ahí Hay otro dando caña Shit Yo te he visto Te he visto Te he visto Papu Te he visto Te he visto Uh, shit Que le ha fallado Que le ha fallado ¿Qué coño? Bueno Se ha ido Se ha ido Se ha ido Oh, me están disparando ¿De dónde? ¿De dónde? Ok Tengo que tener cuidado ¿De dónde coño? Me están disparando Oh, ok Ah, hijo de su reverenda abuela Ok, ahí estoy Ya se lo quebraron Coño Va el otro ahí Va el otro ahí Quiero salvar Oh, abajo Por si quieres ir a salvar a tu amigo Te parto el culito Abajo Vamos bien Vamos bien Y pero ya arriba Aparece Y si no estoy mal Están dando la batalla Así que tengo que tener cuidado Chicos Tengo que tener mucho cuidado Agarro esto Necesito curarme Necesito curarme Así que voy a lukear Luego Lo que se pueda No puedo Ok Con esto Paso y sobra Me voy Vámonos Necesito Cubrirme Porque Me pueden quebrar Las nalguitas Desde lejos Así que me cubro Me cubro también Y el de Tengo que estar pendiente Por el de arriba Oh, shit No me jodas No me jodas Está ya Uy, hijo de perra No, ¿dónde está? Oh, shit ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, gracias bro Gracias bro Ya trabajaste Te lo ha bajado ¿En serio? ¿Lo ha matado? Bueno Lo ha matado Lo ha matado Le ha quebrado el culito Ok Tienen La dragon Pero no, no, no Prefiero esto Soy yo O estamos disparando Soy yo O estamos disparando Ok Oh, lo he visto Lo he visto Lo he visto Ok Ah, diablos Se lo ha fallado Ok Necesito Verme Pero necesito ¿Dónde? Uh, unquito 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 Y me agachó Ya Oh, shit ¿Dónde está? Está de abajo Está de abajo Está de abajo Los he visto Es una cuadrilla Es una cuadrilla Un poquito Necesito Uh, shit Se ha movido Se ha movido Que se ha movido Coño Coño, pero no te muevas Coño Me partió todo el chico Coño Coño, coño, coño Necesito pirarme Irme al carajo Estoy fatal ahorita Con la mira Estoy fatal Con la mira Estoy fatal Y no me queda nada Aquel ciego es bueno Uh, shit Shit ¿Qué pasa? Coño Es que va demasiado rápido De no dudas Oh, diablos Pasó como Cualibre Volando Necesito correr Necesito correr Quedan solo siete Llevo cinco bajas Soy fatal con el franco Ahorita estoy cagado En serio Estoy cagado con el franco Necesito botiquines A lo de ya No sé lo que es lo que me tiras Uy Necesito tirar Ah, no sé Balas de esta Ok Necesito estar pendiente Porque el hijo de puta Se fue por allá Se fue por allá Y estoy seguro Que este va por el drop Si mi intuición Denem Si mi intuición De gamer No me falla Este hijo de su reverenda Esta abuela Va hacia allá Quedamos dos Así que Nosotros tres Allá van Allá van Salva a tu amigo 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 Buena, 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 buena Ok, ok Necesito un mediquip A lo de ya A lo de ya, a lo de ya, rápido A lo de ya, papá No sé si agarrar los coños Sí, 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 lo agarro, lo agarro Lo agarro Estos dos estaban aquí enfrente El otro abuelo El otro abuelo Damos Dos, quedan dos Uno Espera, a ver, pero esperame ¿Ya vas a dormir? ¡Oh! 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 ¡Victoria Magistral, chicos! ¡Seis bajas! El otro aprende A ver, es brutal Buena patita, es buena patita Espero que les haya gustado Otra partida, es que eso Si me dejes un like Compartan el video Compartan Y comenten Si no, no compartan dos veces Carajo Comenten el video Carajo Suscríbanse Compartan el video Y comenten aquí abajo En la caja de comentarios Si nos vemos Hasta la próxima Yo te mando un abrazo De monos a dos Soy Ferns Game Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!